Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este certamen de poesía libre que convoca como cada año la casa de ceremonias y pompas. Este año es el tercer año consecutivo que entregamos el premio a el mejor poeta que opta este año a la mejor poesía, poesía libre, por supuesto siempre, y el premio de este año ha correspondido al pseudónimo La yueca de Algemesí. Abrimos el sobre y el jurado, este jurado teniendo en cuenta el excelente ritmo y la gran carga emocional de la obra, así como su original temática y sobre todo su autor es el único participante del certamen, otorga este premio a don Juan Antonio Muñoz Pérez por su oda a Landandarán. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, Juan Antonio. Gracias. ¡Barnicillín y corpasi! ¡Cuánta paquita con bragas! ¡Cuánta molleja va en taxi y llega como las balas! Guarromito burridoso, caspanífilis un taco, estás pobrío, pocilgoso, cago en todo, ande escapaco. ¡Sorfitete y merce chifle, ahora vas y lo cascas! ¡Andes pelotes de simple y además ande andará! Bien, si me permite, Juan Antonio, ahí. A continuación el jurado otorgará en este momento el premio en metálico a el ganador. Si tienes lo que tienes que tener, preséntate el año que viene. Si tienes lo que tienes que tener. Vamos, pierdo mi libertad, pero tú no vuelves aquí. Te han crujido el ato bien, ¿eh? ¡Ahí! Muchachos, qué repaso, qué falta de tijeras de podar llevas en el pelo. Vas a maldecir el día que cogiste la pluma. De eso me encargo yo. Te ha dolido, ¿verdad? Si se trata de eso. ¡Ay! ¿Qué esperabas, Rosas? Si tienes lo que tienes que tener. No, joder, si ya lo habéis entregado, no le vayáis a dar una mención honorífica encima. No, no, que te vayas. ¿Dónde vas? ¿A la calle? A la calle.